Yo traigo un ADN ahí de nuevo Oye, ese era un mejor Oye, ese era un mejor Bueno Bueno No está tan peor este Gracias, al grande ¿Y eso? No, dices ¿Te mataron? Sí, están por el otro lado Por la parte de atrás Y ahora estamos Muy rápido Por ahí, por ahí Dice que se ven que están arriba de un carro Me va a tocar cruzar del otro lado A ver Este viene, vamos a tener que cruzar No, nada Si, no hay que cruzar del otro lado No, no hay que cruzar del otro lado Oye, ahí está No hay que cruzar del otro lado Creo que están todos hasta atrás O encima de la piedra Cuidado Ahí está con el cibre A la piedra Sí Ahí 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 está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo le fue?! ¡Muy bien! ¡Dentro de lo que cabe! ¡¿Por qué 15 murió?! Se ganó el pvp por el pa Verso Dale, dale Let's go, gente Ahí Podemos ir para la médica, ¿eh? Podemos ir para la médica y esperarlos ahí Hay que entrar aquí, es pure falla, man Tiro por abajo, tiro por abajo Ven algo Yo puedo matar los tejidos de gasolinera Yo no veo nada Ay, quema, está muerto Y eso Arriba, arriba, arriba Torre, torre, torre Hay gente en torre, me muerco, disparo ahí ¿Ustedes ven algo? No Uy, USBDS Arriba, ¿no? Sí Subiendo apenas Voy para la médica y emozco para pillar los ciclos en el puente Yo tengo que pegarlo lo más rápido posible Hay que llegar lo más rápido posible a ella, ¿eh? ¿Arriba? Sí, sí, o sea, pegado a la piedra Porque si no Vamos a matar bien a un tío Aquí en gasolinera está todo calladito, ¿eh? Ahí va, ahí viene, 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 uno ¿Por dónde? Arriba, arriba ¿Viene corriendo? El escape ha responido, ¿no? Sí, arpa, tengo un escape donde nosotros estábamos Toma, tienes un escape a la izquierda, ¿eh? Cuidado Cuidado Me dispararon de adelante, de adelante, de adelante Mataste el escape ¡Ey, gasolinera, gasolinera, cuidado! Disparon de gasolinera, Toma Me estoy diciendo, me dispararon de adelante Me dispararon de adelante, gente ¿Te escuchen? ¿Y aquí arriba hay uno? Gasolinera, bro, me dispararon de disparar ¡Uy! Mira, mira, mira Desde atrás también Al escape ¿Quién va a cubrir cada cosa? Los escape de gasolinera están quietecitos Están en piedra los que dispararon Aquí arriba hay dos pasos Sí, ahí veo que le está apuntando a alguien Un boat en el hueco le está disparando a ustedes Sí, sí, sí Disparo, disparo Eso fue Vamos acá por allá Muerto el boat que estaba aquí El boat de adelante, el escape de adelante El que estaba acá abajo Mataron, mataron al boat de gasolinera Lo voy, lo voy, lo voy, lo voy AIN-95 están en piedra atrás Se tiró, se tiró para abajo Están en piedra AN-95 va Estoy avanzando un poco Me están disparando, bro ¿Quién, carajo? Ese es el escape de arriba de la torre Bro, pero por favor, maté a ese men Uff, casi me vuelan la cabeza A la derecha del puente Al fondo a la derecha del puente Sí, yo creo que hay gente ahí Uff, que hay gente, mozo, me pegó tres tiros al lado del casco Puto ratón Para eso es arriba Para allá, aquí arriba Me tumbó Para allá, aquí arriba Para allá, aquí arriba Voy, voy Me mató Son dos Uno muerto Dale, mozo, devuélvete que estás solo Mozo, apóyale Eh, toma Tengo que irme para atrás Voy a entrar por el medio, mozo Ah, la mierda No me dio tiempo a salvar, Simón Gasolineras están campeando hacia acá, eh Ahí está Yo pensaba, yo confiaba en tus pasos, marica No, no escuchaba nada Acuérdate que yo llevo este casco, eh Hola, marico Yo dije que había dos pasos arriba Pero como no Yo pensé que eran unos escapes, marico Pensé que siempre que eran unos escapes Muerto otro Imagínate Es que están esos ahí arriba Y los Skye 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 Muerto otro Muerto otro En Puerta Roja Ahí hay otro Ahí hay otro Oh, a lo que Me está cayendo todo Serga, entró, Tomás ¿Mato, Tomás? No, no, no No, no, entró, entró Pero me dio No, no, no En la madre Hay que dar otro, hay que dar otro No te asume, no te asume Ah, tú tienes casco Tú tienes casco Tú tienes casco para eso, ok ¿Lo mataste? No No, estoy cansado No, me metí, dejó la puerta abierta El otro Eso me metí Ok Cuidado, venga, te voy a tener un sniper Voy para allá Kazoo tiene, Kazoo tiene Ah, X-50 Ah, X-50 Sí, la mejor posición para eso Ven, Kazoo Ah, yo te cuento Agarra la arma mía Si quieres Kazoo Sí, sí, espérate Yo te looteo Jorge, que está peligrosísimo Lootearte, bro O sea, tenemos gente En gasolinera Es un sniper, eh Cuidado ¿El de gasolinera? Sí, el gasolinera es un sniper Automática Semi-automática Ok, ok Ay, Dios Qué mal posición aparecimos, eh Por favor Súper, este es Simón Me dispara, me dispara Sí, sí Está ahí en piedra todavía Es asqueroso, bro Sí, sí, está ahí Está ahí Son varios Oh, qué ratón Sigue ahí, sigue ahí No te preocupes Él sigue ahí Va con SKS, creo No sé qué arma va Sí Me posiciono aquí abajo, Kazoo Yo estoy acá arriba, eh Sí, sí, dale, dale Están disparando al medio Bro, están ahí Ey, no se asomen más ahí, eh No, no, no Le va a pegar hecho Te voy a marcar dónde está él Toma, para que sepa El player está aquí, mira En esta piedra Subió Ahí Con el arma que yo tengo Nunca lo voy a pegar Ey, dispara atrás Muerto Ok ¿Cuántos entraron? ¿Uno solo? Dos Dos, dos, dos ¿Yo por qué no podía Dejar de apuntar El dayal De la piedra? Estoy tranquilo Yo tengo que recoger Lo de Simón Con humo Con humo Lo voy a hacer No me voy a quedar Yo diría que Les juguemos calmaditos Y los pillemos Cuando se desesperen O algo Sí, sí, tranquilo Porque son Esos son Ya de ese modo Como están jugando Son camperos A full Trae mochiles ¿Tenemos que? Sí Sí, 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 el humo es de la más grande. Uy, 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 ahí me... No, fue a mí, me asume yo y toparon aquí en la piedra. Tirale humo, tirale humo, toma. No tengo más humo, ¿tienes humo que asumir? No, ay, me matan, me matan, me matan, me matan. A la mierda, mocio, mocio. ¿De dónde, de dónde? Dale, dale, cúbreme, cúbreme. Aquí abajito de nosotros. Me rushé, me rushé, nos está rushando, eh. Quédate quieto para que no tire granada. Muevete, muevete más bien mejor porque va a tirar granada. Muévete, muévete, Tomás, muévete. Está abajo, ¿no? Sí. Va con arma mala, hombre, va con arma mala. Ok, tengo el chaleco de Simón. Esa granada nada más. Puta mierda. Ya toqué, Tomás, no tomaba. Son dos. Cuidado con el de atrás, Tomás también, que se banquea por ahí. Los dos no tienen. Ahí lo escucho. El chaleco. El chaleco. El chaleco. Se va un poco más por atrás. Uno de los dos debería ponerse en mi casco si lo recuperaste, porque los dos están sordos. No tienen, no tienen. Cuidado. Cuidado. Está ahí. Sí, está ahí, está ahí. Ahí, ahí. Tú quédate quieto. No se puede, no te escuchan a ti. Dale, dale. Sí. Vale, tenemos uno que a la derecha y dos ahí contigo. Van a la izquierda, dos. Uy, se la pegaste. Tírense, 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 tírense. Tomás, tomás. Por aquí, por aquí, por aquí. Ven, 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 por aquí. Tírate, tírate. Hay una piedra ahí abajo. ¿En dónde estás? Abajo de ti, se tiró, se tiró, se tiró. Abajo, abajo, abajo. Tírate, tírate. Tírate, tírate, Simón. Tomás. A la mierda. Por ahí. Me estaba tirando y me caía en otra piedra arriba. La viste, está dando la vuelta al otro. Mira, lo tomas de frente, Luis. No, era el scout muerto. Sí, pero él lo mató. Exacto, lo acaban de matar. En mi campo lo acaban de matar. Sí, pero de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de las casas azules. Ok, ok. Los dejo a jugar. Me metí a la médica, Mose. Ve, ya no tengo chaleco ni casco. Aquí escucho al, al otro. Tengo dos aquí abajo. Verga, tierce ahí. What? Ahí se va a quedar. Me mató, ¿tienes a otro acá atrás, Mose? Oh. Oh. ¿Tienes? Tienes. Ah, fue buena Fue buena partida Quiero ver el daño que le quedó Ay, Tomás No sé por dónde te tiraste Pero había una piedrita abajo que tú podías tirarte por ahí Es que no te vi cuando dijiste eso No te miré, por eso corrí por atrás Bueno, yo lo dejo, voy a ir a jugar a Cresta porque ya no tengo para entrar aquí Loco, no le hice daño Y me mató con Vanity 3, bro Bro, what? No, porque el que te mató fue el otro Eso fue lo que pasó Tú le estabas disparando uno en el frente Y venía otro atrás en la escalera Ok, ok Eso fue Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.